Mujer No es que te traté con tanto el mero, porque a mi cariño lo cambiaste, por el placer que te ofreció el dinero. Mujer Dicen que el corazón es buen amigo, que en las cosas de amor no se equivoca, al ver la realidad hoy te lo digo, que arrancarme la vida me provoca. ¿Quién hubiera tenido la certeza? Cuando me daban las palpitaciones, que te estaba estorbando mi pobreza. Que tan solo eran falsas ilusiones. Que te estaba estorbando mi pobreza. Que tan solo eran falsas ilusiones. Mujer Quase